bien de bienvenido un vídeo más espero que se suscriban que compartan que comenten que den like para seguir creciendo señores juan soto y el gran contrato muchas peleas por soto los equipos de la millon lee están locos por adquirir al cañonero dominicano y de los principales organizaciones que quieren tener a juan soto disputando partidos en este estadio son los cops señores los chicago cops quieren tener a todas costas a juan soto y están dispuestos a sacrificar dinero a sacrificar de su gran ganado en proyección a futura por tener un cañonero de la élite de juan soto y es que se acerca la temporada 2024 y con ella una de las incursiones que moverá el mercado de la agencia libre como nunca antes juan soto el pelotero dominicano pieza de san diego padres tendrá la oportunidad de negociar su futuro con los 30 equipos de la millon lee facebook recientemente se reportó acá en su incompleto el interés de new york yankees por el jardinero todo el mundo sabe que cuando culmina la temporada de mlb 2024 juan soto entrará a la agencia libre uno de los que ya tomó la iniciativa fueron los new york yankee según andy martín lo de nueva york han tenido una conversación preliminar con san diego padres cuando hablamos de un jugador que ya ha demostrado que está para grandes cosas es normal seguir escuchando ofertas de otros equipos según un reporte de atlético los cinco mejores organizaciones para el dominicano son los new york yankee los boston o sea san francisco y hayas clíveras los guardianes y chicago cops en qué posición está se informó que chicago cops están involucrados están en busca de juan soto se sabe que san diego padre busca reducir nómina para la temporada de mlb 2024 y la proyección de 33 millones de dólares para el dominicano no compagina mucho con la idea principal de la franquicia chicago cops hizo las cosas también en 2023 que superó las expectativas iniciales en lugar de vender masivamente donde nombres como cody ballinger como mark strong estarían en la palestra pública se decidieron por incorporar fichas clave para encajar a la perfección en el equipo el antesalista james candelario y el relevista jose cops iniciaron el conjunto con grandes resultados desafortunadamente se quedaron en las puertas de la clasificación pero dejaron un buen sabor señores en la temporada pasada y en la próxima que vienen vienen a darlo todo chicago cops pese a eso el reporte indica que cristo fue morrer ha despertado el interés de muchos equipos entre san diego padres el utility de chicago copp estaría en el paquete de retorno del equipo de california por juan soto morrer reportó una línea ofensiva de 247 3 13 508 con 26 honrones se desempeñó principalmente muy bien en la manera ofensiva cristo fue morrer también un plan implementó varios récords con los chicago copp semejándose prácticamente a lo que es sammy sosa con esa organización señores digan ustedes que ustedes piensan de este cambio de juan soto hacia los chicago cops por crítico fue morrer y se rumora que una gran alta cantidad de dinero también pero antes de suscríbete comparte comenta de like para seguir creciendo brutal